Pues seguimos caminando por Cancún y me entré a platicar con unos nuevos amigos para que me explicaran lo que es y me parece maravilloso que de repente ya están creando un lugar en donde ya no sólo como decían aquí arriba en Vanity Aesthetics no tengas que ir a México o no tengas que ir a Miami, ya de aquí no vas a tener que ir ni siquiera a Cancún, te vas a quedar en tu departamento nuevo porque te están brindando, primero hicieron muy interesantemente el proyecto empezaron trabajando con los lugares en donde tú te vas a sentir a gusto para luego darte tu departamento y ya desde aquí estés, pero mejor que nos los platiquen ellos Ricardo, Litzia, ¿cómo están? Cuéntenos, por favor, cuéntenos porque me parece maravilloso y muy diferente esto de lo que hemos encontrado en otros lados donde se están promoviendo Sí, mira, yo te voy a platicar, normalmente como platico lo que es Scun con una historia Hace un par de semanas llegué un poco más temprano de lo normal a la oficina, aquí a trabajar y me encontré a un muy buen amigo mío en los elevadores platicaba con él y me dice, no hombre Ricardo, ahorita voy a mi clase de ejercicio voy a hacer spinning y demás, padrísimo pasaron yo creo que unas dos horas y me lo vuelvo a encontrar ahora saliendo de arándanos acaba de terminar el de desayunar y no, qué onda, no hombre, me dice los mejores chilaquiles de Cancún órale, buenísimo, padrísimo pasó el tiempo, unas cuatro o cinco horas, ya ha acabado el día y me lo vuelvo a encontrar este cuate ahora en el lobby del piso ocho y le digo, oye, pues qué onda, me estás siguiendo, qué onda, me dice nombre Ricardo todo el día lo viví en Cun hice ejercicio desayuné, tengo ahorita, tuve la firma con el notario, este, antes en el día yo ahorita estoy esperando a que me pasen al, aquí al doctor todo el día estuve aquí y dije, órale, pero lo que más me sorprendió es, me dice ya quiero que terminen los departamentos para también poder vivir aquí y ahí fue donde entendí lo que representa Cancún Cun es una comunidad, es una comunidad que tiene el gusto por el bienestar por la comodidad, el buen vivir, de estar siempre en un solo lugar es un proyecto de nicho que atiende específicamente o sea, atiende necesidades específicas de la gente, de los que vienen aquí hay muchos que todavía no lo saben, de que yo voy a Cun o debería estar en Cun pero atiende las necesidades específicas, este, y pues tiene unas vistas espectaculares esas amenidades, o sea, la amenidad más importante que tenemos nosotros son las vistas panorámicas, nadie las tiene, de eso estoy 100% seguro o muy pocos las tienen este, y los departamentos son esa cerecita del pastel del proyecto de dos fases el Professional Center, pero los departamentos son la cereza del pastel que van a terminar de complementar la vida de los clientes los usuarios, los inversionistas, todos los que estén viviendo aquí En el caso de los departamentos, esto está pensado, o sea, no están pensando no son los departamentos para solteros, no son los departamentos para jóvenes o sea, están pensados para edades, este, amplios, o sea, un universo de edades amplio Sí, claro, o sea, lo puede habitar desde una pareja joven lo puede habitar desde una pareja que ya se va a retirar por ejemplo, ahorita que se está dando mucho que las personas mayores están buscando en el sureste a dónde venirse este es un súper lugar, porque igual van a tener todo aquí, todo junto las familias, estamos cerca de escuelas estamos en un área muy caminable o sea, en Cancún no se me hace tan fácil encontrar calles caminables entonces estamos muy caminables, estamos cerca de centros comerciales estamos cerca de la zona hotelera si lo quieres para rentar, también ese es otro punto porque vamos a aceptar rentas vacacionales y estamos muy cerca de las playas, de los kilómetros de la zona hotelera del malecón, o sea, la verdad es que también esta ubicación que tiene Kun le da más bondades que también de la comunidad No, y a los jóvenes tienes también el centro de conciertos en la Plaza de Toros Sí, sí O sea, o sea, que no van a tener el problema de dónde voy a dejar el carro y demás o sea, se va caminando, o sea, a dos pasos Sí Este, y cuéntame, cómo fue toda, o sea, cuéntenos cómo fue toda esta historia de cómo inician, cómo viene el grupo, cómo este o sea, esta idea de iniciar con un edificio primero que prácticamente iniciaron con esta parte de restaurantes, consultorios, oficinas, ¿no? Sí, pues básicamente, digo, el grupo, Grupo Capital, ya tiene tiempo aquí en Cancún Ellos hicieron Solare, Asuna, Spectrum, Centralia, Cancún también ahí muy cerca del aeropuerto Entonces, ya tiene un track record importante aquí en la zona Kun es el último proyecto aquí en, o no es el último que vamos a hacer sino es el último que estamos haciendo El más reciente, exactamente, el más reciente del grupo aquí en Cancún e inicia con la etapa uno de oficinas, consultorios y el tema de la plaza comercial, ¿no? Se divide en dos fases, ¿por qué? Porque por ser un proyecto bastante amplio, o sea, bastante grande ha ido evolucionando y fue evolucionando dependiendo de las necesidades del mercado Cuando empezamos, el tema de departamentos no era lo que el mercado necesitaba en ese momento eran las oficinas, los consultorios y la plaza y por eso te comento que los departamentos son esa cereza que viene a terminar de complementar todo lo que es del proyecto Que también hay otra cuestión que me contabas tú, ¿no? O sea, el estacionamiento de los departamentos también está aparte de todos los demás, ¿no? Pues es también una parte importante que cada área tenga su privacidad y esto obviamente te da más seguridad Por ejemplo, los que vienen a un consultorio pues no van a poder pasar a los departamentos También la tranquilidad de que si tú ya tienes tu departamento pues tú ya te bajas en el nivel del estacionamiento y directamente vas a tu piso Entonces ya no tienes que hacer como tú dices todo este recorrido de que si te bajas en la plaza, luego te vas así Que es interesante porque, o sea, y que es lo que hablabas de tu amigo, ¿no? O sea, que de repente te puedes pasar el día aquí porque puedes ir a desayunar, puedes ir a comer, puedes ir a cenar O sea, tienes los tres diferentes horarios en cuanto a restaurantes y tienes también la cuestión médica, o sea, a ti está... Y es un tema de logístico, a final de cuentas O sea, sí está todo dividido, no te vas a encontrar en una oficina al lado a un... no, o sea, tienes un nicho Vamos a verlo desde ese punto de vista Tiene el nicho de los médicos, ¿verdad? Los consultorios como tal Y ahí vas a encontrar todo lo relacionado a salud, a belleza, etcétera Y por el otro lado, el tema más corporativo Entonces, te puedes encontrar empresas bastante importantes aquí De repente yo como un extraño o como un cliente de alguno de estos lugares O sea, yo no tengo que pasar a la parte corporativa si yo vengo al área médica O sea, no tengo por qué entrar y saber quiénes están y cómo están o por qué O sea, al menos que tenga yo que ir allá Y eso también es algo de seguridad, ¿no? Porque lo mismo es, no tengo por qué ir a los departamentos al menos que yo tenga uno o que esté invitado por alguno de los... Totalmente, yo creo que es algo que ahorita en Cancún es súper valioso Y que de cierta forma la gente no nada más lo pide, lo necesita Y el proyecto se pensó de esa manera por eso Ahora, te pregunto yo a ti, Vicente ¿Qué perspectiva o qué percepción tienes del edificio y del proyecto? Me parece maravilloso, ¿no? O sea, y ahora que vine aquí y vi el departamento y todo esto Y lo que platicas de esta sensación de este amigo tuyo O sea, pues sí, o sea, estás aquí, no tienes que salir, ¿no? Sí, totalmente Como dices, que van a rentarlo también en vacacional O sea, puedes venir de repente a esta cuestión de turismo médico Porque tienes que entretener por aquí Eso es el punto de activar O sea, realmente lo veo muy interesante O sea, el turismo médico es algo que ha crecido bastante Y Cancún es yo creo que el lugar más importante ahorita en México En cuestión de turismo médico Y es parte de lo que se está atendiendo, ¿no? Sí, claro, porque digo No es minimizar la calidad médica de Cancún Pero venir a ser atendido por un médico a Cancún Y estar en las playas de Cancún Pues sí, es un regalo Totalmente Es un regalo de Dios, ¿no? Totalmente Y pasarte aquí porque normalmente cuando vienes a una Cuando haces estos viajes de turismo médico Pues es una instancia larga Es una instancia no de un par de días Sí, y muchos clientes de nosotros son también Digo, han habido clientes de etapa uno De estas gentes que tienen los consultorios Y buscan y han encontrado en los departamentos Nos dicen, oye, ¿para cuándo? Ya, ya no tarda Muy pronto Verano 20-25 es el plan Pero encuentran ya aquí en los departamentos Ese espacio que ofrecer Y es un extra, ¿verdad? Es un plus para los clientes que tengan ellos Claro, o sea, ellos no pueden trabajar a sus pacientes De que vengan y están aquí Y están a un paso de la clínica O del consultorio donde los voy a atender Y o una persona también puede comprar un departamento Y ponerlo a la renta vacacional Es correcto Sí, o sea, está como cancunense Pensando en una inversión Sí Se complementa también muy bien con el tema de la seguridad Que ya habíamos comentado antes Porque inclusive a los extranjeros Les da una percepción De que entran a un lugar seguro Porque en el turismo médico También vienen muchos extranjeros A México les sale Pues un mejor deal, ¿no? Entonces, el sentido de que la privacidad La seguridad y todo También es algo que no encuentran en otro lugar Y sí hemos tenido clientes extranjeros Que sí nos dicen que está súper bien Y escogen Kun Justamente por eso Yo creo que el problema que va a existir Es que no van a dejar Los turistas ya no van a salir a las playas O sea, se van a querer quedar aquí Porque van a venir a reclamar, ¿verdad? ¿Dónde están todos? Oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo con el turista Que ya no sale a conocer Cancún? No, no Digo, realmente yo creo que Con las vistas que hay en el proyecto La gente todavía más motivada Que decir, pues quiero ir Los atardeceres son espectaculares Digo, las vistas al mar A la zona de Puerto Cancún A la laguna Y demás son espectaculares Pero ver un atardecer Desde el piso 8, piso 11 O sea, como ves el sol Que se empieza a meter por la ciudad También está ahí Increíble esa vista Sí Comentabas ahorita Que estarán en el verano Del próximo año Del 2025 Verano 2025 Es el plan para estar Pero ya desde ahorita Ya puede uno empezar a Conocer el departamento Nuestra Y a partir de ahí También tener algún tipo De negociación Para la compra o la preventa Totalmente Ahorita es la etapa de preventa Estamos terminando La etapa de preventa Este Y es el mejor momento Definitivamente Para hacer una inversión Por la plusvalía Que va a ir agarrando Claro El departamento O el módulo también Del Professional Center Este Cuando Para cuando se vaya a entregar Es un súper buen momento Y bueno Y desafortunadamente Pues va a haber un límite De número de departamentos Es correcto 71 departamentos O sea que O compran o compran Este Porque si está muy interesante Para muchas cosas Habitaciones ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántos van a tener? Todos son de dos habitaciones No Hay diferentes tipologías Tenemos ocho tipologías Hay módulos Desde 60 metros cuadrados Hasta 106 metros cuadrados Todos con terraza Con vistas Como te comento Espectaculares Hay de una recámara Con flex Y dos recámaras Con flex El flex El flex es una habitación Digamos que puede funcionar Como un cuarto de servicio Cabe una cama perfectamente Con su closet Pero también puede ser Un área de estudio Puede ser Una pequeña oficina Cada quien le puede dar El uso Realmente Están pensando En O han pensado En adaptarlos Y no más adaptarlos En tenerlos Para la gente Y que la gente misma Se vaya acomodando Ahí Según su propia necesidad Y gusto Y precisamente Por eso Hay tantas tipologías O sea Esas ocho tipologías Cada una Tiene su bondad Y tiene su tema Que se adapta Específicamente A lo que necesitan Y eso Acompañado De los diferentes Esquemas De inversión Que tenemos También Hay Ver la flexibilidad Con el fin De que Oye Quieres un Tengo el dinero Ahorita Y quiero Oye Para un descuento Con eso Oye Quiero Aspirar A un crédito Hipotecario Con la entrega Bueno Tenemos un esquema Específico Para eso Entonces Tratamos de ser Flexibles Y adaptarnos A las necesidades Del cliente O sea Están ya Listos Para O sea Ya arrancaron Prácticamente Y ya están listos Para terminar Esta venta De tan pocos Departamentos En breve tiempo O sea Hay que darnos Prisa Para aprovechar Esta oportunidad Otro tema Importante Es que en obra Ya vamos colando El nivel 11 ¿Cómo? El piso del nivel 11 Ya lo estamos colando En obra Entonces La segunda torre Va a tener 19 niveles Entonces siento Que eso también ya En cuanto a obra Estamos avanzando Da seguridad Inclusive si se dan Una vuelta Pueden venir Y ya pueden ver Las vistas Que van a empezar A tener los departamentos Porque también Nuestros departamentos Empiezan del nivel 11 Al nivel 19 Es correcto Entonces tenemos Vistas En todos los niveles De departamentos Que están padrísimas O sea Ahora sí que de la vista Nace el amor Exactamente Ven a verlo y compra Sí O sea Ya nos podemos dar Una vuelta 360 por todo el edificio Para que se vean Igual las vistas Los acabados Y la estructura Que también es súper importante Pero a ver Díganme un poco más ¿Qué avenidades Van a tener? ¿Qué otras cosas Van a encontrar? Mira Va a haber Además de las vistas Que te había comentado Va a haber una alberca De 85 metros cuadrados Área de soleadero Área para un grill Una carnita asada A gusto Todo viendo al atardecer Cayendo Va a haber un sports bar Va a haber un gimnasio Va a haber un roof Con Es un mirador En el piso 20 Un sky garden Un sky garden En el piso 20 Entonces Son bastantes cosas adicionales Que ya te ofrece Digo Además del tema De uso mixto Pero Y un temita muy importante El pet park Somos un desarrollo 100% pet friendly Se nos había pasado Pero pues también Bueno yo tengo mi perrita Y se me hace súper importante Para todos los Sí No totalmente O sea también Tienen el área Pet Para Sí Para las mascotas Y de hecho ahorita Si traen su mascotita Igual sin tema Puede estar por El edificio El proyecto es pet friendly 100% Sí O sea digo Ahora sí que Menos Menos ganas Les van a dar de salir Si aquí ya van a tener Todo O sea me parece asombroso Lo del alberco 85 metros Es una Sí es albercota Es una albercota Con área de niños Ahora se está agarrando Los tres edificios No es para un edificio Ahora sí Los que estén trabajando Van a subir No todos se van a querer Venir acá Vas a ver Sí Pues qué bueno Y este ¿Dónde pueden Encontrar De esta información La gente que esté interesada? Mira Nos pueden encontrar En redes Nos pueden encontrar También en nuestra página web Y nos pueden encontrar Por teléfono Pero yo les recomiendo Que se vengan Vengan al edificio Con 2186 Estamos sobre avenida Bonampac Junto a la plaza de toros En dirección Hacia la zona hotelera Nos pueden encontrar En nuestra oficina de ventas Que está junto a Arándanos Justo donde son los chilaquiles Y aquí vamos a estar Estamos de 9 a 7 de la tarde Y listos para atenderles De los pocos edificios Nuevos que tenemos Está pensado también En la gente Obvio Al tener estos locales Y al tener esta Esta calidad De servicio mixto Está pensado En la gente Que viene en su carro Porque hay suficiente Estacionamiento Para Techado Sí Para que no subiese A los calores después Es un estacionamiento Tiene estacionamiento suficiente Para varios vehículos Le llamamos Justo en el artículo Le llamamos Como que un oasis urbano Pues porque Aquí no estamos Tan acostumbrados A los desarrollos De esos mixtos Están empezando Pero pues nada más Tienen comercial Entonces aquí Al momento de que Ya tenemos oficinas Consultorios y todo Pues sí es Es un núcleo Digamos que es un núcleo Es un núcleo importante Sí Te hace una comunidad Dentro de la comunidad Es correcto Y tal cual Viene siendo Yo no le voy a decir Un distrito Porque es algo Mucho más grande Pero sí es un punto Que va a concentrar Muchas cosas Y estoy seguro Que el estilo de vida O sea Es para personas Que tienen un estilo de vida Muy específico Y que gustan De ciertas cosas Otra vez Como la comunidad El bienestar El bienestar El lujo Seguridad Seguridad Entonces Que son cosas Yo creo que Muchos queremos Y no lo encuentras Tan fácilmente Entonces bueno Pues digo Invitarlos Como comentas A que vengan a conocer Tanto el departamento Muestra Como todo el proyecto El descubrir el proyecto Estoy 100% seguro Que se van a sorprender Vengan a ver Las vistas Vengan a ver Y otra vez Lo menciono Con mucho énfasis Porque esa es nuestra amenidad Más importante El tema de la vista Al mar El atardecer La vista Puerto Cancún En el skyline Es increíble Digamos que la ubicación Por eso se llama Como 21 grados 86 grados Porque son las coordenadas De donde está ubicado El proyecto Entonces sabemos Que tenemos una ubicación Muy generosa Excelente Y nos funciona En muchísimas cosas Y es un proyecto Que te invita a descubrir Porque es justo Lo que dijiste al principio O sea Entras Está la plaza comercial Pero no te imaginas Que hay un edificio De 15 niveles atrás O sea Llegas Lo ves Y luego no te imaginas Que se está construyendo Un edificio todavía más grande Al lado del primer edificio Entonces En verdad Es que Que vengan Y se dejen sorprender Por todo lo que pueden encontrar Totalmente Porque en realidad Sí Vengan a sorprenderse Porque Sí van a encontrar Cosas muy muy interesantes Este De verdad Una O sea Aparte de la atención De ustedes Este La calidez Con la que Nos han recibido O sea En los lugares A donde yo Donde me ha tocado Estar Aquí en este edificio Sí es increíble Es increíble La calidez de la gente La atención El servicio La calidad Con la que Con la que Prestan su servicio Este es formidable O sea Es Es un acento más Para Ahora sí Ya puedo Te lo sabes Un 21 86 Este Pues qué gusto Qué gusto Y pues sí Me va a encantar Seguirles la pista Ir viendo cómo van creciendo Que nos vayan avisando Cómo van vendiendo Para irles informando A nuestros amigos De Cancunísimo Y este Y seguimos Seguimos adelante Para Para ver cómo Seguimos Cómo sigue Cancun Perfecto Muchísimas gracias Vicente Gracias a ustedes Gracias por todo tu apoyo Y todas las Atenciones también Está muy padre Gracias Y estamos empezando Este proyecto Que sigan más cosas Perfecto Aquí estaremos Y estaremos siguiéndolos Gracias Gracias